¡Muerte doble! ¡Muerte doble impresionante! ¡Muerte triple! ¡Muerte triple! ¡Muerte cuádruple! ¡Muerte cuádruple! ¿Aún hay más? ¡Muerte quíntuple! ¡Muerte quíntuple! ¡Dios mío! ¡Deisidio! ¡Deisidio! ¡El fin ha llegado! ¡Racha de muerte! ¡Racha de muerte impresionante! ¡Devastación! ¡Devastación! ¡Qué poder! ¡Imparable! ¡Imparable como el sol naciente! ¡Divino! ¡Qué luz más divina! ¡Inmortal! ¡Inmortal! ¡Divino! ¡Divino! ¡Bienvenido al club! ¡Interrumpido! ¡Interrumpido! ¡Ya fue suficiente! ¡El sol se ha puesto en esta racha de muerte! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡El día ha comenzado! ¡Primera sangre! ¡Y así comienza todo! ¡Un aliado fue asesinado! ¡Un aliado fue asesinado! ¡Un aliado fue asesinado! ¡Debería haber estado ahí! ¡Un aliado ha caído! ¡Ojalá los hubiera podido salvar! ¡Un enemigo fue asesinado! ¡Un enemigo ha caído! ¡Un enemigo ha caído! ¡Has muerto! ¡Volverás al amanecer! ¡Te han superado! ¡No temas! ¡Renacerás! ¡Mataste a un enemigo! ¡Tu enemigo no está a tu nivel! ¡Te deshiciste de un enemigo! ¡Tu poder no tiene igual! ¡Nadie puede enfrentarse a ti!